Pues sí, hermanos, Jonás no llegó con un cartel a Nínive diciendo, ¡sonríe! ¡Jesús te ama! Jonás no se paró en la salida de los carruajes de Nínive con un cartel en el semáforo de Nínive diciendo, ¡toca el claxon! ¡Jesús te ama! ¡Jesús tiene un propósito maravilloso para tu vida! No, ese no fue el sermón de Jonás. Y casualmente tampoco fue el sermón de Juan Bautista. Y tampoco fue el sermón de Jesús. Jesús no llegó a las prostitutas y a los borrachos diciendo, ¡sonreí! ¡Te he venido porque os amo! No era el sermón de Jesús. No era el sermón de Juan Bautista. No era el sermón de Jonás. No era el sermón de Pablo. Ni el de Pedro. Ni el de nadie. ¿Por qué es el sermón de muchas iglesias? ¿Por qué el sermón de muchas iglesias hoy no se parece al sermón de los siervos de Dios de la Biblia? No era el sermón de Dios de Dios. Ni el de nadie. 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 ¡Gracias!